Seguramente has visto las noticias, cuando planeas un viaje a otro país o cuando estás intentando comprar algo en el exterior, que el precio del dólar, euro, yen, entre otras monedas está cambiando constantemente. En este video te contaré sobre el mercado que más dinero mueve en el mundo, el mercado de divisas, más conocido como Forex. Forex es un mercado en el que se da un intercambio de divisas, dólares por yenes, euros por libras esterlinas, dólar australiano por dólar canadiense, entre muchos otros. Cualquier moneda oficial de un país puede ser cambiada por la moneda oficial de otro. Bueno, casi todos. La mayor parte de las transacciones de este mercado son hechas por bancos y fondos de inversión. Sin embargo, tú también puedes participar y beneficiarte de este mercado. Déjame mostrarte cómo. En Forex el intercambio de monedas está representado por pares. Por ejemplo, el par euro dólar es el intercambio de dólares por euros. Si compras este par, estarás comprando euros con dólares y te beneficiarás si el euro gana valor respecto al dólar. Si haces una venta en corto, te beneficiarás si el dólar gana valor respecto al euro. Como podrás imaginarte, por el tamaño de sus economías, confianza en sus gobiernos y uso extendido, existen pares de monedas que mueven una gran porción de todas las transacciones que se dan en este mercado. Estas son euro y dólar estadounidense, libra esterlina y dólar estadounidense, dólar estadounidense y yen japonés, dólar australiano y dólar estadounidense, dólar estadounidense y franco suizo, euro y libra esterlina, dólar estadounidense y dólar canadiense. Forex es un mercado descentralizado, es decir, que no tiene una bolsa como el mercado de acciones o futuros. Sin embargo, puedes operar a través de brokers, pero debes ser mucho más cuidadoso de cuál escoges y asegurarte que sea regulado y tenga una amplia experiencia. Como cualquier otro activo, los precios en Forex se mueven por la oferta y la demanda. Mayor interés por el par euro dólar provocará que su precio suba y menor interés que su precio baje. Hay tres factores principales que afectan la oferta y la demanda de una moneda. El primer factor es la política monetaria. Cada moneda es emitida por un banco central. Estos bancos regulan la cantidad de la moneda en circulación y las tasas de interés en las que se realizan préstamos de esta moneda. El dólar americano es emitido por la Reserva Federal, el euro por el Banco Central Europeo y el yen por el Banco de Japón. Si el banco central que emite la moneda baja sus tasas de interés, más dinero entrará a la economía a través de créditos y el precio de esta moneda tendrá una presión para que su precio baje. Si se aumentan las tasas, habrá menos dinero y, por lo tanto, su precio tenderá a subir. El segundo factor es la situación de la economía que emite esta moneda. Crecimiento económico, industrial, disminución del desempleo, entre otros datos macroeconómicos favorables a la economía, generarán que el precio de la divisa aumente. El tercer factor es el comercio internacional. Cuando un país importa más bienes de los que exporta, su moneda perderá valor. Y si un país exporta más bienes de los que importa, su moneda ganará valor. Afortunadamente, para operar en Forex no necesitas entender a fondo todos estos conceptos. Cada día, páginas como Forex Factor, DailyFX, Investing, Forex Live, entre otras, publican datos macroeconómicos de las principales economías y te dicen qué tan relevante es para las monedas. En el mercado de divisas se tranza por lotes. Los lotes representan la cantidad de la moneda principal que se compra o vende en una operación. Existen varios tipos de lotes. Lote Standard. Representa 100.000 unidades de la moneda principal en el par. Es decir, que cuando se hable de comprar un lote de par euro dólar, se hace referencia a la compra de 100.000 euros. Mini Lote. Representa 10.000 unidades de la moneda principal en el par. Micro Lote. Representa 1.000 unidades de la moneda principal en el par. A diferencia de las acciones o los futuros, en los que las unidades de cambio no son divisibles, en el mercado de divisas es posible comprar medio lote o un cuarto de lote, con restricciones que varían dependiendo del broker. El PIB en el mercado de divisas equivale al movimiento mínimo de precio que un par pueda tener. La variación del PIB dependerá del par que se está transando y el valor de esa variación dependerá del tamaño del lote que se operó. Por ejemplo, para el par euro dólar, la variación mínima suele ser de 0.0001 en la mayoría de los brokers. Esa variación cuando se opera un lote estándar tiene un valor de 10 dólares, un mini lote 1 dólar y un micro lote 0.1 dólar. Al igual que en otros mercados, en Forex los traders pueden recurrir al apalancamiento. El apalancamiento les permite a los traders invertir más dinero del que tienen. De esa manera pueden ganar más dinero, aunque también pueden perder más rápido el que ya tienen. Es una herramienta sumamente útil cuando es bien usada, pero es necesario ser muy cuidadoso. Todas las monedas están interconectadas y mantienen un equilibrio. Si el precio del euro sube con respecto al dólar y el dólar sube con respecto al yen, entonces esto se verá reflejado en un aumento del euro respecto al yen. Siempre que se dé un desequilibrio, inmediatamente los traders aprovechan la oportunidad para obtener beneficios, comprando una moneda y vendiendo otra. De esta manera, estos desequilibrios suelen ser rápidamente corregidos por el mercado. Las divisas pueden ser transadas a través de mercados como el de Futuros. Gracias a que es un mercado centralizado y altamente regulado, transar divisas a través del CME puede ser más confiable y en muchos casos más fácil. Si quieres conocer más acerca de este mercado, al final del video encontrarás un video donde lo explicamos a fondo. ¡Gracias!